De acuerdo a esto hemos hecho unos balances, un censo donde hay personas que lamentablemente se dedican a hechos delincuenciales que han sido capturados, pero hay otras personas que necesitan ese apoyo por parte de la institución, entonces eso es como una actividad de solidaridad y de acompañamiento a ellos, porque hay unas personas que verdaderamente necesitan este apoyo por parte de las instituciones. Dentro de las políticas de esta institución está brindar apoyo a todo ciudadano que lo requiera, sin importar que sea colombiano o extranjero. De acuerdo a eso, venimos haciendo un trabajo con la Secretaría de Gobierno de cada uno de los municipios, donde tienen censados por intermedio también de las personerías y se les está haciendo un acompañamiento a cada una de las actividades, también la parte de prevención y actividades que vienen en el tema de salud. Los ciudadanos venezolanos han recibido ayudas de quienes residen en la Villa de Céspedes y las autoridades han llamado la atención para que mantengan la línea de la legalidad en este municipio.